Buenos días, su señoría Matatero Terolán, ánimo. Hoy vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras de la semana y también queremos dar a conocer todos los proyectos o buena parte de los proyectos que se están realizando para la construcción de distritos de riego en beneficio de productores del campo y también de acueductos, agua para ciudades, para municipios que han padecido durante mucho tiempo de falta de agua y son proyectos muy importantes. Les diría que no se habían llevado a cabo en muchos años. El proyecto de instalar sistemas de riego para la agricultura en seis sexenios anteriores, seis sexenios anteriores, 36 años, significó incorporar al riego 22 mil hectáreas. Y nosotros, y esto es un orgullo, pero no se conoce, vamos a dejar incorporadas al sistema de riego 100 mil hectáreas de 22 mil hectáreas en 36 años a 100 mil hectáreas en cinco años, pero ni por aquí le pasa a muchos. Entonces, sobre esto vamos a informar y también sobre, como les decía, el abasto de agua. Son las dos cosas, el quién es quién, las mentiras. Eso nada más para seguir alertando a la población, que tengan cuidado, porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? Modo, no es modo avión, no, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Nada más que estén pendientes, porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del montaje una trabe. Qué barbaridad, qué escándalo, todos. Sí, sólo le faltó decir, lástima, que no se murió nadie. Es vergonzoso, pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña, una campaña, es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Estamos en vísperas de elecciones presidenciales, entonces están desatados. Nada más que la gente tenga este antecedente para que se cubre, tenga un filtro y actúe de manera precavida, porque sí está fuerte el bombardeo. Por eso vamos a seguir informando, replicando sobre todas estas mentiras, toda esta campaña de calumnias, que tiene el propósito de ayudar al bloque conservador, a los que se oponen a la transformación, a los que quieren que regresen los que se dedicaban a saquear al país, a robarse el presupuesto, a dejar en estado de indefensión al pueblo de México. Entonces, están desesperados, se quedaron muy mal acostumbrados. Y yo repito, sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron. Entonces, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras. Ah, también, sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran excalitor José Agustín. También para los jóvenes son muy recomendables sus textos, porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política. Y escribía para jóvenes. También sus textos, que llamó la tragicomedia mexicana, son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario. Y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran, gran escritor mexicano. ¿Qué es la historia de la historia? Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana, porque tiene cosas excepcionales. Hace un relato del funcionamiento del sistema político mexicano, de los acuerdos que se hacían entre el poder económico y el poder político. narra como pocos. Como después de que hay un enfrentamiento entre el gobierno del general Cárdenas con la oligarquía de entonces, sobre todo el grupo Monterrey, al llegar a Vilacamacho, aunque el grupo Monterrey y otros grupos económicos habían apoyado a Almazán en la elección presidencial. Al llegar a Vilacamacho, que era moderado, se reúnen con el nuevo presidente y pactan para que el Estado les apoye, no pagando impuestos, con créditos baratos y llegan a confesar que ya era distinto el gobierno, que no se podían entender con General Cárdenas, pero que con Ávila Camacho sí, porque era moderado y buscaba la reconciliación lo cuenta de manera magistral y son historias que se repiten. Porque cuando el presidente Chéderría quiere congraciarse con los empresarios después de que asesinan malamente a don Eugenio Garza Sada y hay inconformidad, Echeverría les concede lo que se conoce como consolidación fiscal, un sistema por el cual alguien tiene una empresa fuerte y obtiene utilidades y tiene que pagar impuestos por esas utilidades. Pero mediante este sistema de consolidación fiscal esa empresa, esa compañía puede crear tres, cuatro, cinco, diez empresas como las factureras, o sea, fantasmas y en esas empresas fantasmas tiene pérdidas, no hay utilidad. Entonces, se une todo, la que gana y las que supuestamente pierden y al final no hay utilidades y si no hay utilidades pues no se paga impuestos. López Portillo hace lo mismo. Se habla del FOAPROA, ¿no?, de Cedillo, que convirtió las deudas privadas también de banqueros y de empresarios en deuda pública. Bueno, López Portillo también rescató al Grupo Alfa con créditos de banobras, créditos baratos. Pero esa ha sido la historia Entonces, José Agustín es precursor, es iniciador con su talento como pocos intelectuales de poner al descubierto todos esos enjuagues. Porque ni modo que Krause hable de eso, ¿no? O Aguilar Camín o Volpi o Sheridan. no, en cambio este señor que falleció, sí, por eso todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y recomendado a los jóvenes. con su permiso señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección quién es quién en las mentiras de la semana, hoy es 17 de enero del año 2024 y vamos a iniciar con que es falso que haya hospitales en México que se encuentren saturados al 100% por repunte de COVID-19. Esa semana han proliferado las notas y comentarios en medios y redes acerca de un aumento de casos de COVID-19 y la supuesta saturación de 16 hospitales con ocupación del 100%, lo cual hay que decirlo es falso. La Secretaría de Salud desmintió esto pero las notas continúan circulando. Tal parece que se busca crear psicosis entre la población lo cual la verdad es que es muy muy irresponsable. Salud aclaró que se cuenta con alta disponibilidad de camas hospitalarias para la atención de COVID-19. Al 13 de enero pasado la ocupación de camas generales era del 5% y con ventilador sólo del 1%. Imagínense de qué tamaño es esta mentira decir que es del 100% cuando solamente el 1% de las camas con ventilador están ocupadas. Y por supuesto que para nada es el 100% de saturación que han publicado diversos medios como El Financiero Milenio Imagen El Heraldo Radio Fórmula Reporte Índigo ADN 40 de TV Azteca entre muchos otros. De un total de 5 mil 489 camas reportadas por las unidades hospitalarias para la atención de pacientes con COVID-19, sólo 183 camas generales y 25 con ventilador estaban ocupadas. Además, la Secretaría de Salud Federal informa que existe un descenso en la demanda de atención hospitalaria respecto a las olas epidemiológicas previas como resultado de la política de vacunación. Si bien, hay que decirlo también, hay hospitales con un porcentaje mayor de camas ocupadas en el sistema de información de la red, esto se debe a que se atiende a personas con otras enfermedades en camas que en 2020 fueron consideradas para atender a pacientes con COVID, pero que ahora no se han requerido con ese fin. Pero ahora les vamos a profundizar un poquito más en el tema porque les vamos a presentar un trabajo sobre esta campaña de noticias falsas acerca del COVID-19. Este reportaje que vamos a ver fue difundido en el nuevo noticiero de medios públicos llamado Punto de Referencia. Vamos a verlo. ¡Que no te cuenten! Los hospitales en México no están saturados por casos de COVID-19. De nueva cuenta hay preocupación en el sector salud pues se registran 16 hospitales llenos por COVID-19 en todo el país. COVID ha resurgido cuando pensamos que había dejado de ser un problema de salud. Nos encontramos ante nuevas variantes que están dominando el escenario estamos apenas empezando el periodo invernal y el número de casos no deja de crecer. El incremento pues ya se está reflejando también en nuestro país donde este fin de semana hasta 16 hospitales del territorio se quedaron sin camas para atender a pacientes con esta enfermedad. El defecto son 12 hospitales que se encuentran a su máxima capacidad una situación que no se había visto en horas anteriores. Desde el viernes 12 de enero medios de comunicación y comentaristas lanzaron una campaña de desinformación que señalaba que había un repunte de casos de COVID-19 en el país. Además que los hospitales se encontraban saturados por pacientes con COVID-19 lo que es falso. La variante Pirola ha sido utilizada por varios medios de comunicación para argumentar la falsa saturación de hospitales. Y siguen creciendo los casos de COVID-19 en México con la nueva variante llamada Pirola. Hay ya en todo el país 16 hospitales saturados con pacientes. Lo anterior es falso. La Secretaría de Salud Pública a través de un comunicado del día 15 de enero informó que según los datos de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave IRAJ actualizados al 13 de enero la ocupación de camas generales para pacientes con COVID-19 en el país era de 5% y las de camas con ventilador solo del 1%. Por su parte la Secretaría de Salud Federal señaló que hay un notable descenso en la demanda de atención de salud por los casos de COVID-19 en comparación con las olas epidemiológicas previas lo cual se debe a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de COVID-19 en México. Además la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó el 15 de enero que con respecto a la situación de COVID-19 en la capital del país solo se cuenta con un mínimo histórico de 11 personas hospitalizadas en la red de hospitales CEDESA IMSS Bienestar que no te cuenten como ven vamos a aprovechar para hacer un comercial porque este nuevo noticiero punto de referencia se llama se transmite de lunes a viernes a partir de las nueve de la noche por canal 11 y también por el canal 14 les pedimos que no se los se no se lo pierdan para que estén muy bien informados hasta aquí esta nota pero vamos con algo más y bueno esto ya no es novedad es cliente frecuente de esta sección no por las razones correctas vamos a decir porque vamos a hablar de cómo Joaquín López Dóriga afirma que no es cierto que se hayan reconstruido las casas destruidas por el huracán Otis en Acapulco vamos a ver cómo miente porque sí hay que decirlo miente como respira según Joaquín López Dóriga el periodista que por cierto más dinero recibió de gobiernos pasados dice él que engañan al presidente cuando informa que ya se han distribuido la ayuda para reconstruir las casas destruidas por Otis en Acapulco dice que el presidente miente pero aquí les vamos a mostrar muchas casas reconstruidas en colonias populares del puerto de Acapulco pero antes de que presentemos nuestros otros datos porque nosotros sí tenemos vamos a ver lo que dice López Dóriga estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco no salió de la base nunca salido de los viajes que ha hecho y le contaron una serie de mentiras no, no, no no, no presidente le digo que lo entrampan presidente mentiras como cuáles pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda las 250 mil familias que perdieron sus casas eso es falso presidente quien se lo haya dicho le mintió presidente lo engañó no es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias que son más pero vamos 250 mil familias que perdieron sus casas no es verdad quien le dijo presidente le mintió lo engañó y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen porque como le tienen pánico presidente pues no se atreven a decirle la verdad porque luego ustedes los balconean entonces no ya presidente ya las 250 mil familias que perdieron su casa ya tienen su apoyo mentira pregúntele salga y pregunte pero es que no sale y no pregunte luego el presidente del consejo coordinador empresarial que es el presidente del consejo coordinador empresarial de la 4T Francisco Cervantes Díaz dijo que gracias al trabajo de las autoridades ha regresado la vida activa de Acapulco mentira otra mentira no ha regresado la vida activa de Acapulco a ver hay hay por lo menos 400 mil personas sin empleo en Acapulco de que van a vivir estamos hablando que Otis pegó en octubre 22 de octubre y que estamos hoy a 10 de enero ahora en 12 días se cumplen 3 meses bueno aquí voy a necesitar de su ayuda periodística ustedes me pueden decir cuál es la fuente de Joaquín López de Origa o cuál pues nada más eso dicho de que el presidente miente entonces le van a decir ay no 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 Joaquín te mintieron porque lo que dices es falso aquí mostramos los datos de la ayuda entregada a los damnificados con imágenes aquí todo es comprobable fotografías de decenas de casas reparadas por los propios pobladores con recursos distribuidos por el gobierno federal y si y si hay que decirle al señor Joaquín López de Origa que transmite su programa por radio fórmula si se repartieron los 250 mil paquetes de ayuda a las familias afectadas vamos a ver primero vamos a decir que se han entregado 87 mil 668 paquetes como vemos aquí también ha habido los traslados de enseres procedentes de China también existe el plan de reconstrucción aquí vemos como el por tipo de apoyo está el apoyo a limpieza que ha sido 265 mil el avance es de 96.6% la entrega de apoyos para la reconstrucción y vivienda y locales de 313 mil es un avance del 97% en vivienda local vivienda y local digamos es entrega de apoyos para la reconstrucción entre un periodo del 20 al 31 de diciembre son 312 mil con un avance del 97.1% también el pago a los afectados pago de rezago del 2 al 7 enero 29 módulos de bienestar que trabajan de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde módulos de pago de rezago en Acapulca en el centro de convenciones y también en Coyuca en el mercado municipal y aquí bueno se va a enojar pero no nos importa porque les vamos a decir la verdad vamos a pasar las fotos de las casas bueno antes de esto queremos decir que los beneficiarios de los programas de apoyo emergente en Acapulco han sido más de 26 mil campesinos de más casi 8 mil pescadores y estos suman 34 mil 609 beneficiarios vamos a ver las fotos del antes y después para que no le digan a él es él es quien miente deliberadamente con qué propósito habrá que preguntarle ahí están las pruebas vamos con la siguiente miren este también perdón sí bueno volvemos las fotos aquí están la reconstrucción también hay que decirlo que los propios pobladores de Acapulco y Coyuca de Benítez hacen en sus viviendas con el apoyo del gobierno bueno vamos con la siguiente porque está seguramente la vieron en medios de comunicación también en redes sociales y por grupos de whatsapp fue ampliamente difundida esto porque les vamos a decir que es falso que la reforma del presidente tenga como propósito robar las pensiones de los trabajadores sí ya se volaron la verdad el pasado 9 de enero se hizo pública la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de revertir la reforma de pensiones de 1997 esto en el sexenio de Ernesto Zedillo la cual sólo permite que quien en su época de retiro sólo reciba el 50 por ciento de su salario y que con la nueva reforma que propone el presidente se busca beneficiar a los trabajadores retirados y puedan ganar hasta el 100 por ciento de su sueldo percibido al momento del retiro el anuncio ya saben les da mucho coraje que este gobierno tenga como visión el bienestar con la justicia social y entonces desató una campaña de la oposición medios periodistas columnistas y figuras estas del internet que inflan tendencias inventaron que el presidente se quería robar las pensiones así así de ese tamaño por supuesto esto es falso sin embargo Sergio Sarmiento no solamente en una columna para el reforma sino también en sus redes sociales publicó esta mentira Denis Dresser José Antonio García Crespo Leti Robles Laura Garza el ex secretario de trabajo de Calderón Javier Lozano quien también es colaborador de Alasraqui en este programa de Atípical donde se la pasan diciendo yo creo que es uno de los productores de noticias falsas más grandes de este país y él es colaborador por supuesto y no se cansa de insultar de enostar atacar y mentir pero también Javier Lozano es el ex secretario de trabajo de Felipe Calderón nada más y nada menos y que creen es el mismo que despidió 44 mil trabajadores electricistas de luz y fuerza del centro en 2009 esa fichita es la que miente también como respira aquí quien también le entró al nado sincronizado fue Pascal Beltrán del Río el director de Excelsior Teresa Castel el Universal Radio Fórmula otra vez Radio Fórmula W Radio Imagen Televisión entre muchos otros al respecto el presidente López Obrador ya aclaró que esta reforma es muy importante para los trabajadores si al momento porque si al momento de jubilar se perciben dos o tres salarios mínimos esto sea lo que obtenga como pensión aquí vemos en la pantalla cómo difundieron esta mentira diciendo palabras como robo y usándolo como un tema electoral ya sabemos que esto va a ser el pan de cada día de aquí a que pues se lleve a cabo los comicios de junio próximo pero para terminar la sección vamos a presentar en este contexto la colaboración con Infodemia sobre las mentiras que se han difundido sobre esta propuesta anunciada por el presidente tres aportaciones de mentiras contra la reforma de pensiones el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el próximo 5 de febrero presentará una serie de iniciativas entre las que se encuentra una reforma a las pensiones a pesar de que aún no se conoce el contenido de esta modificación constitucional en redes sociales y medios de comunicación lanzaron tres líneas de desinformación en contra de la propuesta 1 falso que la iniciativa amenaza los ahorros de los mexicanos políticos de oposición y periodistas aseguraron sin ningún sustento que la propuesta facilitaría que el gobierno de México tomara el dinero de las pensiones y afores para financiar sus proyectos poniendo en riesgo la jubilación de los mexicanos esto es falso el presidente adelantó que la propuesta buscaría que los trabajadores reciban su sueldo completo al momento de jubilarse y no solo la mitad como sucede en la actualidad incluso sería el gobierno de México quien aportara una parte del dinero de las jubilaciones 2 falso que sea una iniciativa electorera otra línea de desinformación aseguraba falsamente que la iniciativa tiene un trasfondo electoral y buscaría atraer el voto de los ciudadanos sin embargo la jubilación de los trabajadores es un derecho contemplado en el artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos junto con otras bases de seguridad social por lo que el ejercicio de este derecho no puede ser condicionado ni usado de manera electoral el 12 de enero durante la conferencia matutina el presidente adelantó que uno de los objetivos de la reforma sería revertir la reforma de Ernesto Sevillo de 1997 o ley del sistema del ahorro para el retiro y la crisis de seguridad social que implica al precarizar la jubilación de millones de trabajadores que como máximo podrán recibir el 50 por ciento del monto que recibían estando activos 3 falso que no existe dinero para financiar la propuesta el presidente López Obrador aseguró que en su iniciativa de reforma a las jubilaciones el gobierno de México va a ir aportando lo que no se ha aportado antes al fondo de ahorro de los trabajadores para que progresivamente se logre que el trabajador reciba cuando se jubile su sueldo íntegro para que de esta manera se pueda reparar el daño que causaron las políticas neoliberales infodemia bueno hasta aquí la sección de hoy muchas gracias señor presidente buenos días con su permiso señor presidente muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación el día de hoy mis compañeros representantes encargados de proyectos prioritarios hidráulicos les vamos a presentar los avances que se tienen señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició en este periodo en su gobierno la construcción de proyectos prioritarios para garantizar el acceso a las personas a su derecho humano al agua y fortalecer la soberanía alimentaria son obras de abastecimiento a centros urbanos a través de acueductos incremento de la superficie de riego en al menos 100 mil hectáreas aumento de la productividad en el campo en Sinaloa Sonora Nayarit y obras de protección a la población ante fenómenos hidrometeorológicos la siguiente por favor la suma de estos proyectos hídricos prioritarios van a tener una inversión total de 96 mil millones de pesos beneficiarán a 22.2 millones de habitantes entre los cuales 9.6 millones son beneficiarios de agua potable y 55 mil 566 usuarios agrícolas 151 mil hectáreas se van a incorporar al riego en estos proyectos prioritarios aquí tenemos un mapa de todos los proyectos que están en ejecución empezaremos con el plan de justicia para el pueblo yaqui este proyecto lo lleva el ingeniero Aarón Mastache y señalamos que como respuesta del gobierno de México al despojo territorial y a los agravios históricos en contra de la etnia yaqui el presidente instruyó crear el distrito de riego 018 que fue entregado ya en diciembre pasado a las autoridades de los ocho pueblos yaquis asimismo ordenó la construcción del acueducto yaqui que llevará agua en cantidad y calidad suficiente a 34 mil habitantes de 50 comunidades con una visión de justicia histórica el acueducto yaqui tiene una inversión de dos mil 94 millones de pesos beneficiará a 34 mil habitantes de las ocho comunidades de los ocho pueblos yaqui loma de huamuchil loma de vacum torim bicam potam raúm huiribis y belém 34 mil habitantes van a ser beneficiados con agua potable de buena calidad de excelente calidad y vamos a entregar el presidente va a entregar a la comunidad yaqui en febrero de dos mil veinticuatro este importante proyecto está constituido por doscientos cuarenta y un kilómetros de acueductos de los cuales ciento sesenta y seis kilómetros son de línea principal y setenta y cinco kilómetros de ramales una planta potabilizadora con capacidad de doscientos litros por segundo que garantizará que el agua que se distribuya tenga la calidad potable de acuerdo a las normas oficiales mexicanas tendrá una obra de toma un reto técnico que se combino con los representantes de las comunidades yaqui una obra de toma en la presa Oviachic con planta de bombeo de tres bombas que cada una de ellas aportará ciento seis litros por segundo tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos también se va se está construyendo y se está construyendo coordinadamente y de la mano con los representantes del pueblo de los pueblos yaqui el distrito de riego cero dieciocho tiene una inversión de nueve mil novecientos quince millones de pesos llevamos un avance del cincuenta y cinco por ciento y se van a beneficiar cuarenta y dos mil doscientos productores y se van a incorporar sesenta y un mil doscientas veintitrés hectáreas son hectáreas potenciales de ser regadas los componentes del distrito de riego es una ampliación de treinta y cuatro mil áreas nuevas treinta y cuatro mil seiscientas sesenta y seis hectáreas con infraestructura nueva como no había ocurrido desde el gobierno del general Cárdenas se recuperan y rehabilitan veintitrés mil doscientas veintitrés hectáreas en el distrito de riego cero dieciocho se rehabilitan veintitrés punto ocho kilómetros del canal principal existente y se construye cincuenta y dos punto ochenta y tres kilómetros de canal principal obra nueva aquí vemos unas imágenes de los procesos efectivos los compromisos que realizó el presidente con el la comunidad yaqui con los ocho pueblos yaqui en su última visita el trece de noviembre de dos mil veintitrés fue el primer compromiso la transferencia del distrito de riego yaqui esto se realizó el dos de diciembre de dos mil veintitrés el otro compromiso puesta en marcha del acueducto yaqui se va a hacer a finales de febrero de dos mil veinticuatro y la conclusión de la ampliación del distrito de riego cero dieciocho a finales de julio de dos mil veinticuatro con el apoyo del gobierno de sinaloa se concluyó con éxito la construcción de la presa santa maría el presidente la entregó en diciembre pasado y ya se encuentra captando agua como estaba previsto con picachos y santa maría son ya doce presas aquí dice trece pero son doce presas en el estado permitiendo el desarrollo agrícola en el sur de sinaloa y aprovechar íntegramente el agua del sistema presidio baluarte este proyecto lo lleva y lo lo ha administrado el ingeniero cédric escalante se invierten nueve mil seiscientos cincuenta y nueve millones de pesos y los objetivos son almacenar al nivel de aguas máximas ordinarias 811 millones de metros cúbicos para abastecer al riego control de inundaciones generación de energía eléctrica con una generación media anual de 192 gigawatt hora y agua potable para los municipios de Rosario y Espinapa aquí tenemos unas imágenes de ya el almacenamiento que está en proceso en la presa Santa María en este punto fue donde se dieron el presidente dio la instrucción las órdenes para que se cerrara el desvío y se empiece a almacenar el agua las componentes de esta presa son la obra de desvío con ataguía aguas arriba ataguía aguas abajo túneles uno y dos para desviar el agua del río una obra de toma tres túneles equipados ya electrónicamente obras de contención cortina pared moldeada punto plinto flotante la cimentación de la pantalla de concreto y las obras de excedencia vertedor uno y vertedor dos son obras de gran magnitud que ya están en funcionamiento y los vertedores pues son la seguridad de la presa para recibir avenidas descargas de agua extraordinarias aquí vemos algunas imágenes de los la siguiente por favor algunas imágenes de la presa Santa María este a continuación también a cargo del ingeniero Cédric Escalante se está invirtiendo diez mil veintitrés millones de pesos en el distrito de riego de la presa Santa María se van a beneficiar dos mil quinientos cincuenta y un productores agrícolas y se van a incorporar áreas nuevas al riego veinticuatro mil doscientos cincuenta hectáreas potenciales de riego las componentes de esta zona de riego son cuatrocientos setenta y cinco kilómetros de red de distribución rehabilitación de nueve punto ochenta y seis kilómetros de canal principal construcción de setenta y uno punto cuarenta y cuatro kilómetros del canal principal las obras se terminarán en julio de dos mil veinticuatro otro de los proyectos agrícolas importantes aprovechando la construcción de la presa Picachos está la zona de riego Picachos con vocación agrícola en el sur del estado de Sinaloa es una inversión de cuatro mil novecientos cincuenta millones de pesos tenemos un avance importante en la construcción noventa y dos punto sesenta y seis por ciento se van a beneficiar tres mil ciento setenta y dos productores y veintidós mil quinientas hectáreas nuevas que se incorporan al riego la longitud del canal sesenta y uno punto ocho kilómetros aquí un gran esfuerzo y gran dedicación de mi compañero Isauro Martínez que está encargado de este proyecto y va a el presidente va a poner en operación este distrito de riego en julio de dos mil veinticuatro aquí tenemos algunas imágenes de los procesos constructivos señalar que hay infraestructura importantísima para el cruce de carreteras cruce de ríos y aquí tenemos algunas imágenes de estas componentes también en el sur de Sinaloa una demanda social histórica es la demanda de agua potable de la población de Concordia tenemos como objetivo el suministrar calidad y cantidad de agua potable en bloque a doce comunidades y a la cabecera municipal en Concordia Sinaloa se van a beneficiar diecinueve mil cuarenta y cinco habitantes una inversión de cuatrocientos seis millones de pesos tenemos también un avance importante ya está totalmente construida el noventa y nueve punto nueve por ciento y el presidente va a entregar esta obra en coordinación con el gobierno del estado de Sinaloa en febrero de dos mil veinticuatro estas son algunas de las componentes del acueducto Concordia treinta y tres kilómetros de línea principal cuarenta y ocho kilómetros de ramales la planta potabilizadora 90 litros por segundo y un tanque de entrega de ochocientos metros cúbicos aquí tenemos algunas una imagen de la planta potabilizadora nuestros compañeros de Sedena hoy no pudieron venir pero están realizando un trabajo importantísimo en la construcción del distrito de riego Alejandro Gascon Mercado el general Iván Hernández está representando a Sedena para la construcción de este distrito de riego con una inversión de dieciséis mil doscientos catorce millones de pesos esto en el estado de Nayarit y con una superficie incorporar superficie nueva de riego cuarenta y tres mil hectáreas son siete mil seiscientos cuarenta y tres productores beneficiados que están ubicados en los municipios de Ruiz Tuxpan Santiago Escuincla y Rosa Morada en el estado de Nayarit el avance global también es un avance importante el ochenta y tres por ciento y su conclusión será y puesta en marcha el trece de septiembre de dos mil veinticuatro unas imágenes del proceso constructivo también con obras importantes no nada más la construcción de los canales y tuberías sino también cruces con carreteras cruce con el río San Pedro cruces muy importantes que representaron un reto técnico y lo resolvieron nuestros compañeros de la Secretaría de la Defensa Nacional el acueducto López Mateos en Expujil Campeche también a cargo de la Secretaría de la Defensa el general Manzano está a cargo de este gran proyecto se rehabilita construye y moderniza el acueducto para atender la demanda actual y futura de agua en el municipio Calakmul en Campeche con una inversión de mil 703 millones de pesos beneficiará a 71 mil habitantes con una capacidad de 230 litros por segundo los componentes de este proyecto son 96.7 kilómetros de longitud cinco kilómetros de interconexión de pozos nuevos siete tanques cuatro de rebombeo dos de distribución y un cambio de régimen dos pozos nuevos como decíamos y telemetría para la operación y control del sistema ya terminó nuestro compañero Manzano general Manzano y el presidente lo va a entregar a la comunidad el 26 de enero de 2024 el parque ecológico lago de Texcoco es un desarrollo integral en la zona en donde se pretendía construir el fallido aeropuerto en la Ciudad de México comprende la creación de 14 mil hectáreas de área natural protegida regulación de cuerpos de agua y la construcción de infraestructura deportiva y de convivencia familiar se invierten cinco mil doscientos cuarenta millones de pesos y se beneficiará a 12.5 millones de habitantes tenemos un avance importante de 81.1% este proyecto está encargado al arquitecto Iñaki Echeverría y se estima que el 30 de abril se abrirá el parque a la comunidad a la sociedad en general no nada más los habitantes del municipio de Texcoco sino la zona conurbada de la Ciudad de México incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México es un centro de atracción importantísima aquí vemos algunas imágenes de la infraestructura que se está construyendo que incluye canchas de fútbol canchas de béisbol canchas de básquetbol centros de recreación familiar aquí tenemos algunas imágenes del desarrollo constructivo de este proyecto la presa zapotillo estuvo abandonada su construcción por más de 10 años el presidente López Obrador se acercó a las comunidades de Acacico de Macapulín y Palmarejo y se pudo convenir dialogar con ellos y convenir un plan de justicia para estas tres comunidades continuar con la construcción de la presa pero esta construcción de la presa tendría que tener adaptaciones para evitar que el agua que se almacene inunde estas tres comunidades entonces estamos construyendo esta presa para garantizar el abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara con un caudal de tres mil litros por segundo además de que vamos a evitar que las tres poblaciones se inunden vamos a aprovechar este escurrimiento del río verde y otra presa la presa El Salto para abastecer tres mil litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiar a 1.1 millones de habitantes es una inversión de 8 mil 295 millones de pesos con 78 millones de pesos adicionales para la inversión en el plan de justicia la fecha para la terminación y puesta en marcha de este proyecto es en mayo de 2024 está encargada de este proyecto la licenciada Claudia Gómez las componentes de este proyecto es como decía la adecuación de la presa para evitar que se inunden las tres poblaciones con ventanas acueducto El Zapotillo es un acueducto que va desde la presa El Zapotillo hasta la presa El Salto con la construcción de una planta de bombeo por dos mil litros por segundo el otro componente es el acueducto El Salto la red Calderón ya con este acueducto está totalmente construido y está por terminarse la instalación de dos equipos de bombeo el presidente dio instrucciones de que ya que se instalen estos dos equipos de bombeo y aprovechar que el acueducto ya está construido empezar a abastecer de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara con mil litros por segundo en el mes de febrero de este año en la justicia el plan de justicia de los pueblos de Macapulín Acacico y Palmarejo pues es de los componentes importantes de este proyecto en las cuales se tienen acciones para abastecer de agua potable drenaje a las tres comunidades plantas tratadoras de agua residuales biodigestores la construcción de infraestructura comunitaria como carreteras rurales plaza central albercas públicas entre otros la zona metropolitana de Monterrey enfrentó en 2022 2023 en este periodo una disminución de lluvias sin precedentes que provocó la disminución del almacenamiento de las presas La Boca y Cerro Prieto el presidente López Obrador instruyó construir el acueducto el cuchillo 2 que se hizo en tiempo récord la gerencia técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional la participación decidida de 10 empresas locales el esfuerzo de la sociedad regiomontana y fabricantes de equipos locales equipos de bombeo fabricantes de acero fabricantes de tubería y sistemas y fabricantes de sistemas electromecánicos locales todo esto en el estado de Nuevo León permitieron la construcción de esta obra que suministra está suministrando cinco mil litros por segundo de septiembre a diciembre pasado se pusieron en marcha tres etapas en la operación de este acueducto para atender el desabasto provocado por la disminución de agua superficial se va a beneficiar a la totalidad de habitantes en la zona metropolitana 5.4 millones y la inversión total es de 14 millones de pesos señalar también que hay una inversión importante del estado del estado de Nuevo León por seis mil 192 millones de pesos y siete mil 872 millones de pesos del gobierno federal si quiero hacer un recuento de cómo se puso en operación este acueducto el cuchillo 2 en septiembre de 2022 se inició la construcción del acueducto el cuchillo 2 para el 13 de septiembre de 2023 el acueducto estaba totalmente construido y en proceso de instalación los equipos de bombeo el presidente por la emergencia y la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey instruyó que se utilizaran los equipos de bombeo que ya se estaban instalando y que el 13 de septiembre se pusiese en marcha el primer equipo de bombeo con el que se suministró mil 200 litros por segundo a la zona metropolitana como inicio del abastecimiento el 26 de octubre de 2023 también se puso en marcha se inició la operación de un segundo sistema de bombeo para el suministro se incrementó el suministro a dos mil 200 litros por segundo a la planta potabilizadora de San Roque el presidente el 16 de diciembre de 2023 fue al acueducto el cuchillo dos y se llevó a cabo el inicio de la puesta en marcha de la totalidad de los equipos de bombeo para el inicio de esta puesta en marcha se llevó a cabo la libranza o sea se suspendió el suministro de agua que ya se tenía el 13 de septiembre y el 26 de octubre para la interconexión de los equipos de bombeo y tuberías que se conectaran a los equipos de bombeo que se estaban se terminaron de instalar el 16 de diciembre se llevó a cabo la libranza y se puso en marcha la totalidad del sistema de bombeo del acueducto el cuchillo dos inició en la planta de bombeo cero el primero de enero de 2024 entraron en operación las plantas de bombeo uno y la planta de bombeo dos el dos de enero 2024 inició la operación de las plantas de bombeo tres y plantas de bombeo cuatro llegando el agua a la potabilizadora San Roque este mismo día aquí estamos mostrando una fotografía del sistema de control y medición del volumen de agua del caudal de agua que ya se está suministrando al acueducto al cuchillo dos a la zona metropolitana de Monterrey el 11 de enero se tomó esta foto entró en operación el cuarto equipo y ya se está abasteciendo cuatro mil 718 litros por segundo del acueducto el cuchillo dos esto sumado a la operación que ya se tenía del cuchillo uno pues suman 10 mil litros por segundo ya que el cuchillo uno está operando un poco más de cinco mil litros por segundo no hemos querido echar a andar la quinta bomba porque ya con este caudal satisface las necesidades de agua potable en la zona metropolitana otro de los proyectos para abastecer de agua la zona metropolitana de Monterrey es la presa libertad va una vez que se concluya y se almacene el agua suministrará mil 600 litros por segundo de agua potable a los habitantes del área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey es una inversión también compartida con el gobierno del estado de Nuevo León 50 por ciento y 50 por ciento de siete mil 974 millones de pesos se lleva un avance del 75 por ciento y beneficiará a 500 mil habitantes la presa libertad está cercano a la zona metropolitana y va y tiene como principales componentes la construcción de la presa que tiene una longitud de mil 947 metros una presa de estas características que es una presa de concreto compactado de concreto rolado pues es única en el país tiene mil 947 metros y también parte de los componentes de este proyecto es la ampliación de la planta potabilizadora de San Roque el reforzamiento de Cerro Prieto del acueducto Cerro Prieto Monterrey y la reubicación de líneas eléctricas se inaugurará y se pondrá en operación en agosto de 2024 aquí vemos algunas imágenes de los procesos constructivos como decía es una presa de concreto rolado concreto compactado por gravedad y con una longitud importante única en el país en este momento otro proyecto vital importantísimo es el proyecto agua saludable para la laguna por décadas en la comarca lagunera el agua para consumo humano ha rebasado la concentración de arsénico ocasionando problemas de salud a la población esta situación ha sido provocada por la extracción de agua de pozos que cada vez se encuentran a mayor profundidad debido a la sobreexplotación del acuífero para que la población tenga acceso al suministro de agua apta para consumo humano y no sea afectada y no sea afectada su salud el gobierno de méxico el presidente instruyó para que se desarrolle y se construya el proyecto agua saludable para la laguna con ello se reemplazará el agua del acuífero principal por agua superficial proveniente de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco nuestra prioridad la seguridad la salud de la población los principales componentes de este proyecto es una construcción de la presa derivadora que lleva el agua a una planta de bombeo y a través de un acueducto a presión esta agua es potabilizada en una planta potabilizadora y a partir de la planta potabilizadora llevar por acueductos a gravedad y almacenar temporalmente el agua en tanques de almacenamiento para después distribuirlo a los ramales principales de Durango y Coahuila con este proyecto se beneficiará la totalidad de la población de los nueve municipios que van a ser beneficiados por este proyecto un millón seiscientos mil habitantes cinco municipios Coahuilenses Torreón Francisco y Madero Matamoros San Pedro y Viesca cuatro municipios duranguenses Gómez Palacio Lerdo Tlahualilo y Mapimí la inversión total es de catorce mil setecientos noventa y tres millones de pesos con un avance en la infraestructura mayor de ochenta y dos por ciento para treinta y cinco años o más la infraestructura está construida para abastecer seis mil trescientos cuarenta y dos litros por segundo actualmente la demanda es cercana a los cuatro mil litros por segundo estos seis mil trescientos cuarenta y dos litros por segundo es para satisfacer la demanda futura se tiene programado la conclusión de este proyecto en marzo de dos mil veinticuatro aquí tenemos unas imágenes de los componentes de la obra del proyecto la planta potabilizadora la planta derivadora que ya está construida al cien por ciento la planta de bombeo el acueducto de gravedad la subestación de la línea eléctrica y acueductos a presión señalar que el veintiuno de diciembre de este año el presidente dio la instrucción de que se inicie la operación con las bombas ya instaladas disponibles que se inicie la operación del sistema ya que los acueductos hasta la planta potabilizadora ya estaban construidos instalados para que se potabilice agua en dos módulos de la planta potabilizadora y atender la demanda de tres municipios uno en Coahuila Torreón y dos en Durango Lerdo y Gómez Palacio informarle señor presidente que al día de hoy está operando un módulo por 600 litros por segundo y en el transcurso de la siguiente semana operará otro módulo adicional para aportar mil 200 litros por segundo como decíamos la totalidad del sistema va a estar operando en el mes de marzo otro proyecto de abastecimiento de agua potable es la planta potabilizadora Benito Juárez el compañero Felipe Irineo está encargado de este proyecto y el objetivo es suministrar 500 litros por segundo a 64 localidades del municipio de Macuspana beneficiará casi a 100 mil habitantes con una inversión de 661 millones de pesos es una obra concluida y el presidente la pondrá en operación el febrero de 2024 aquí tenemos algunas imágenes del proceso constructivo adquisición de 2088 metros de tubería de hierro dúctil utilizar hierro dúctil es buenísimo para este tipo de servicios en fin diferentes aspectos de los procesos constructivos dentro de las obras de protección estamos construyendo rectificando ampliando y construir el revestimiento del río Tula Hidalgo el gobierno de México nuevamente el presidente dio instrucciones para disminuir el riesgo de inundaciones en Tula de Allende Hidalgo y para incrementar a 500 mil litros por segundo 500 metros por segundo la capacidad de conducción del río Tula el objetivo es disminuir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos hidrometeorológicos extraordinarios y evitar nuevas inundaciones que afecten a la ciudad de Tula se van a beneficiar 29 mil 390 habitantes una inversión de mil 147.85 millones de pesos con un avance del 81 por ciento las componentes de este proyecto es el desasolve del cauce del río excavación para desplante de estructuras plantillas de concreto en el cauce suministro y colocación de concretos en muros y losas de piso y modificación de puentes vehiculares recordar que uno de los efectos para que se inunde Tula era el que los puentes estaban muy estrechos y provocó inundaciones hace dos años entonces se modificaron las secciones para que pase más agua en los puentes vehiculares hay trabajos de construcción imágenes que presentan estos trabajos que están haciendo otro proyecto también obras de protección es el que se está realizando en Paso Largo Veracruz en cumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno federal que permitieron la conclusión del tramo faltante de la autopista Cardel Poza Rica detenida más de dos años por las afectaciones a las comunidades de los municipios de Martínez de la Torre y Mizantla Veracruz se lleva a cabo el proyecto de obras de protección contra inundaciones en beneficio de las comunidades de Paso Largo en Martínez de la Torre así como la reforma Constancia la defensa Troncones en el municipio de Mizantla Veracruz este proyecto tiene una inversión de 778 millones de pesos con un avance físico de 74% y beneficiará a 5 mil 346 habitantes y protegerán 2 mil 550 hectáreas de superficie agrícola las componentes del proyecto son desasolve de los ríos Bobos y Chapa Chapa la rehabilitación de espigones y bordos en la margen derecha del río Bobos construcción de bordos también en la margen izquierda aquí vemos una imagen interesante la apertura de la barra del río Nautla en la desembocadura al mar este trabajo lo desarrolló rápidamente la Secretaría de Marina agradecemos a los compañeros de la Secretaría de Marina haber realizado en tiempo y forma estos trabajos tenemos otras imágenes de las obras que ya están concluidas y se pretende concluir la construcción de esta obra de protección en julio de 2024 de las obras del cuchillo y todas las que mencioné adelante es un grupo de trabajo en Comisión Nacional del Agua que está trabajando coordinadamente con las entidades estatales municipales y el compañero Felipe Felipe Sataraín pues nos está ayudando mucho en todos estos proyectos por eso no mencioné encargados es un grupo en el que todos estamos participando sería todo señor presidente sí perdón sí sí el año pasado los tres últimos meses de de 2023 iniciamos y terminamos los trabajos de inyección de concreto a la presa en las zonas donde se estaba filtrando el agua ya tenemos en este mes la pantalla la pantalla la geomembrana para colocarla en la parte húmeda de la presa y ya concluir los trabajos para evitar las filtraciones que sabemos que eran del orden de 500 litros por segundo un proyecto que me refiero a la presa El Realito el agua que se almecenaba en esta presa aportaba mil litros por segundo y se fugaban mil 500 litros por segundo entonces ya estamos muy avanzados en los trabajos que se está haciendo en la presa El Realito repito se terminaron los trabajos de inyección de concreto en las zonas agrietadas ya tenemos la membrana para colocarla en el transcurso de tres meses a partir de este momento Bueno agradecerle a todo el equipo que ha estado ayudando en la construcción de estas obras tan importantes no son cargos son encargos es un estilo de trabajo en el gobierno los servidores públicos comprometidos capaces responsables honestos se hacen cargo de un proyecto desde el principio al fin por ejemplo el ingeniero Cedri era subsecretario de comunicaciones y decidió dejar ese cargo y se le convenció para que aceptara el encargo de construir terminar la presa de Santa María y ya puede decir misión cumplida pero él fue el responsable y así todos los que están aquí acompañándonos José Antonio Zamora es el encargado de la administración para que no nos atracemos en licitaciones en trámites empujar al elefante para que camine y que no se detengan las obras arón mastache lo mismo ingeniero mastache que nos conocemos desde hace más de 20 años es un hombre con dimensión social él era el encargado aquí cuando fui jefe de gobierno de atender todo lo relacionado con el desasolve de presas en la ciudad de México para evitar inundaciones limpiar drenajes aquí eufemísticamente no se habla de inundaciones sino de encharcamientos nada más que este son encharcamientos considerables lo conocíamos como Tlaloc porque cuando llueve fuerte aquí en la ciudad se corre riesgo de inundaciones también se corría el riesgo en aquel entonces y se resolvió de inundaciones de aguas negras porque la ciudad se ha ido hundiendo y el gran canal del desagüe ha perdido la pendiente y en temporadas de lluvia se corría el riesgo de que se regresaran las aguas negras todo esto lo resolvimos con plantas de bombeo y él nos ayudaba mucho en todo esto y ahora es el responsable de todo el plan hidráulico en los pueblos yaquis tanto acueducto como los sistemas de riego y allá está porque se está haciendo justicia a los pueblos yaquis estamos hablando de una inversión de más de 10 mil millones sólo en obras hidráulicas para los pueblos yaquis y se les han entregado se les han recuperado alrededor de 40 mil hectáreas que se les han devuelto que se las habían arrebatado vulnerando violando la resolución presidencial que les otorgó el general Lázaro Cárdenas entonces es un plan integral aquí nada más estamos hablando de agua pero es tierra son obras en los pueblos yaquis de mejoramiento de caminos de calles vivienda salud educación en fin es un plan integral también el arquitecto Iñaki es el encargado de todo el plan de rescate ecológico del lago de Texcoco donde querían construir el aeropuerto se está recuperando el lago de Texcoco con sus lagunas ya es una área protegida todo lo que es el lago de Texcoco y están llevando a cabo trabajos para que se conserve el lago las áreas naturales y también se están construyendo espacios para el deporte y la recreación aquí está el arquitecto tiene esto a su cargo Felipe Irineo subdirector de agua en el sureste en Tabasco tiene también a su cargo este proyecto que es llevar agua del río Tepetitán a San Carlos y a Macuspana y a otros pueblos como que conozco un poco por allá y también otras obras en Villahermosa también de agua Claudia Cecilia Gómez Godoy está como responsable de las obras de la presa del Zapotillo con los acueductos y atendiendo las necesidades de los pueblos de Temacapulín Acacico y Palmarejo tres pueblos de Jalisco de los Altos a ver si pones el mapa esto es muy importante porque muchas de estas obras quedaron tiradas abandonadas que es lo que estamos ahora procurando que no suceda porque no tomaron en cuenta a la gente y empezaron a construir la presa pero se iban a inundar tres pueblos esta es la construcción de la presa y esos pueblos de arriba iban a desaparecer pero ya habían iniciado la construcción ya estaba la cortina a 80 metros y estaba proyectada a 120 creo entonces con una inversión ya ejercida pues como de cinco mil millones entonces qué hacer cómo resolver dejar ahí esa inversión porque desde luego y con justicia los pueblos se oponían a desaparecer entonces es muy importante porque se llegó a un acuerdo pero a partir de una solución técnica de ingenieros hidráulicos de crear un sistema de ventanas llevaría tiempo conocer el proyecto que evitan ante cualquier avenida de agua extraordinaria que se inunden los pueblos ya se garantiza que no se van a inundar los pueblos y al mismo tiempo se aprovecha la infraestructura que ya se había construido se están terminando las ventanas esta adaptación y toda la obra para tener agua que se va a llevar a Guadalajara a la zona conurbana es una gran obra una gran decisión y Claudia que estaba defendiendo los pueblos estaba del otro lado este como hablamos con la gente fuimos allá tuvimos reuniones y ya Claudia se hizo cargo del proyecto y nos está ayudando mucho ya vamos a concluir vamos a terminar y así todos Isauro que está aquí también es el encargado de los proyectos de la presa Picachos también estaba trabajando con nosotros en la ayudantía pero tiene especialidad en todo lo relacionado con la ingeniería de esta presa de Picachos también hay que tenerlo presente ya encontramos nosotros construida la presa pero nosotros concluimos un acueducto para llevar agua a Mazatlán por eso Mazatlán no va a tener problema de agua eso no no se conoce y también de esta presa se está por llevar el agua ya se está terminando un acueducto para el municipio de Concordia en el municipio de Concordia está la presa de Picachos son de estas paradojas de estas contradicciones como si aquí está el agua y no tenemos nosotros agua en Concordia entonces ya estamos por inaugurar el acueducto ya van a tener el agua en Concordia y en comunidades de ese municipio y además ahí también se está construyendo un sistema de riego pues todos los que participan aquí es un equipo y así hemos avanzado mucho como tenemos que informar y ofrecemos disculpas porque se lleva tiempo pero es la única manera de que nos enteremos de cómo se está utilizando el presupuesto que es dinero de todo el pueblo esto no es crédito esto es presupuesto estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos y no lo iniciamos ayer estamos terminando pero se iniciaron estas obras desde el inicio desde el comienzo del gobierno y hemos estado responsablemente cumpliendo con nuestra función como servidores públicos pero como es un poco así este interesante pero puede parecer tedioso y además ya saben que yo hablo despacio no hablo de corrido vamos a ponerle un poco de de pimienta a esta conferencia a ver el tema no, no, no no, no para Joaquín López-Dórica porque es interesante a ver pon lo que dice Joaquín López-Dórica con todo respeto todo respeto le voy a hacer un planteamiento a ver va estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco no salió de la base nunca salido de los viajes que ha hecho y le contaron una serie de mentiras no, no, no no, no presidente le digo que lo entrampan presidente mentiras como cuáles pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda si las 250 mil familias que perdieron sus casas eso es falso presidente quien se lo haya dicho le mintió presidente lo engañó no es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias que son más pero vamos 250 mil familias que perdieron sus casas no es verdad quien le dijo presidente le mintió lo engañó y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen porque como le tienen pánico ¿ya? ¿escucharon eso? bueno a ver Joaquín nadie me engañó eh te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo yo dicen que el que acusa debe de probar pero aquí no aplica yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos contrario a lo que tú dices ¿quiénes son testigos? todos los que recibieron estos apoyos ¿por qué no pones la lámina de los beneficiados damnificados que han recibido sus apoyos para vivienda ese día el 10 de enero ya se habían entregado todos los apoyos a los damnificados de Acapulco incluso Joaquín en tiempo del 29 de noviembre al 8 de diciembre se les entregó un apoyo para limpieza a 265 mil familias de todos los hogares que se censaron en Acapulco todos el 96.6 recibió este apoyo creo que de 6 8 mil pesos 8 mil por hogar del 29 al 8 luego se empezaron a entregar los apoyos para la reconstrucción en dos partes la primera etapa del 9 al 18 de diciembre a 313 mil familias 313 mil hogares de todos los damnificados cobraron 97.4 por ciento la segunda entrega la última del 20 de diciembre al 31 de diciembre ¿cuántos recibieron en esta fecha? 312 mil damnificados viviendas y locales cobraron 97.1 por ciento te voy a demostrar voy a pedirle a Ariadna Montiel que te envíe las pruebas de la dispersión de los fondos del dinero en total para el 31 de diciembre ya se había entregado prácticamente todo a los damnificados un promedio de 40 mil pesos promedio por familia alrededor de 12 15 mil millones de pesos pero como para ejercer este recurso se requiere la autorización de Hacienda liberan estos fondos de la tesorería de la federación y llegan a la secretaría de bienestar y se distribuyen ya sea con tarjeta del banco del bienestar o en efectivo en módulos que están instalados en Acapulco pero se tienen los recibos de todos los que recibieron el dinero toda esa información hoy te va a llegar Joaquín hoy te va a llegar tú informas de mi último viaje que no fue el 31 estuve cerca del 31 pero estás hablando de mi último viaje que fue el 10 de enero ya para entonces el miércoles pasado ya se había entregado es más por eso la gente de Acapulco y de Coyuca están reconstruyendo sus casas ojalá y cuando tengas toda la información puedas con humildad ofrecer disculpas porque hay que tener capacidad para rectificar no caer en autocomplacencia en lo que corresponde a los servidores públicos entender que el poder es humildad y yo estoy seguro seguro que vas a responder sobre este tema entonces ayuda mucho para que se serenen nuestros adversarios ahora te contesto ahora te contesto que se serenen porque es mucho el nerviosismo entonces cuando uno no respira profundo no cuenta hasta días está uno molesto irritado comete uno errores comete uno más errores de la cuenta todos cometemos errores pero cuando estamos molestos traemos enojos pues se cometen más errores y como un periodista con tantos años en el oficio va a tener un final que ponga entre dicho su credibilidad no sólo es su responsabilidad de actuar con ética y contar con el respeto de los ciudadanos sino hasta de la familia tenemos que cuidarnos todos entonces eso es no de ninguna manera es un pleito es nada más mostrarte de que no sé si te mintieron o tú tuviste una información equivocada esta reacción en cuanto que a mí me mientan pues puede pasar pero no está tan fácil porque yo estoy muy al tanto de todo y cuento con colaboradores con principios Arianna que es la que maneja el programa de bienestar que está allá en Acapulco no sólo ella hay más de mil servidores de la nación trabajando desde que se padeció de este huracán que dañó a Acapulco y a Coyuca hemos estado allá trabajando hay 25 mil elementos de las fuerzas armadas y acerca de que por qué voy a la base naval porque ahí tenemos el centro de coordinación y mando y voy a trabajar y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos 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 los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional véanlo de ayer lo que comentaba hoy en la mañana un accidente al colocar una trave de una grúa que falló afortunadamente no hubo heridos pero son accidentes estamos hablando de obras muy grandes cuando construimos el segundo piso me tocó a mí y en esas ocasiones fue muy doloroso porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción y estaba yo ahí ahí en San Antonio en el cruce estaba montando una ballena con una grúa y una grúa de grande grande para levantar y colocar una ballena estructura una trave de 300 toneladas y en ese entonces como durante mucho tiempo no se impulsaba la industria de la construcción no se tenían equipos nuevos y las máquinas ya estaban vencidas estaba yo con un empresario de la construcción Rolando se llama que ahora tienen grúas su empresa se llama Cargo pero estaba yo con él no le correspondía a él el montaje sino a otra empresa de Altamira que ya murió el señor y sus hijos siguen en lo mismo pues tenían ya máquinas antiguas entonces ahí aprende uno que por ejemplo cuando se levanta una pieza lo más riesgoso no es levantarla sino empezar a bajarla para colocar para colocar y estaba yo ahí viendo el montaje los que pasan ahí este por este distribuidor San Antonio por ahí por ahí hay centro comercial y ahí están las oficinas de la Canacintra y ahí estábamos yo iba a ver los montajes y le digo a Rolando digo ¿qué pasaría si se vence si se cae la trae no aguanta la se llama consola se llama la base de la grúa si no aguanta no licenciados estaba terminando de decirle cuando se desploma habían obreros afortunadamente digo desafortunadamente pierden la vida dos una cosa tremenda en ese entonces entonces ayer que veo lo vi muchísimas hasta una autoridad una delegada sí inmediatamente candidatos y todos oiga pues son accidentes se venció también una agrú afortunadamente qué bueno ¿no? que se tuvo suerte y que nadie perdió la vida nadie salió herido entonces ya este basta vamos a debatir con argumentos este sin odios veía yo ¿por qué no pones lo de las pensiones? por las pensiones lo que algo de lo de Elizabeth veía quería yo saber aparte de Sarmientos ¿quién otro? ¿quiénes otros? sí veía yo esta señora no sé si es real lo digo porque a veces las redes están llenas de seudónimos pero esta señora miren lo que dice porque ya la he visto en otras ocasiones sí es que es toda una estrategia de la este es Claudio X. González y todos los billuyos, porque traen especialistas. Últimamente supe que el que manejó la campaña del señor… No, 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 el del licenciado Peña, Alejandro Quintero, ya estaba ahí metido. Sí, pero miren lo que dice, ajá, eso no existe. O sea, lo que estoy planteando, ¿qué es lo que estoy planteando? De que un trabajador que se jubila reciba el sueldo completo para tener su pensión, porque con Cedillo, 1997, por eso hablo de que no hay una sola reforma a la Constitución, una que hayan aprobado en el periodo neoliberal de 1983 a 1988, a 2018, 36 años, una en favor del pueblo, todas en contra del pueblo de México y todas para favorecer a minorías. Bueno, ¿qué hace Cedillo? Aparte de convertir las deudas de unos cuantos, deudas privadas, en deuda pública y dejarnos una deuda de tres billones de pesos, tres billones. Año con año hay que estar pagando de 40 a 50 mil millones de pesos de intereses de esa deuda. Pero es el ídolo, claro, de las minorías y de los seguidores del conservadurismo. Pero ¿qué otra cosa hizo, Cedillo? Llevó a cabo esa reforma para que cuando el trabajador se jubila no reciba el 100 por ciento de su salario, sino si le va bien el 50 por ciento. Es una gran injusticia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando y que voy a enviar como iniciativa de reforma a la Constitución? Que el trabajador, al concluir su tiempo laborando, al jubilarse, reciba completo su sueldo. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues va a ir en la iniciativa una propuesta, porque en el caso de los trabajadores, obreros, trabajadores que están inscritos al Seguro Social, ellos pagan una cuota y el empresario paga otra. El fondo de pensiones se alimenta de lo que aportan trabajadores y empresarios, el gobierno no aporta. En el caso de la otra reforma que hizo Calderón, en el mismo sentido, eso sí tiene que ver directamente con el gobierno, porque es para las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, maestros, trabajadores del gobierno, los que estamos en el Issste, que también se aporta y el gobierno aporta otra cantidad. Hicieron una reforma igual que la de Zedillo, pero para el Issste. Y lo mismo al término del gobierno, digo, del tiempo laborable, ya en la jubilación no se recibe el sueldo completo, sino la mitad. Entonces, ¿cómo corregir esto? Estamos pensando que vamos a enviar una iniciativa para que el gobierno ayude a que se vaya gradualmente corrigiendo esta injusticia, que no se le cargue todo y desde el primer año ni al trabajador ni al empresario, sino que el gobierno aporte para el fondo y que con el paso del tiempo ya se normalice y ya el empresario y el trabajador aporten lo que les corresponde. No, se va a apoyar desde este año lo que tenga que aportar el gobierno para este fondo, de modo que puede llevar cinco, diez, quince años, pero vamos a lograr corregir esta injusticia. Por eso sí sabemos que nos va a alcanzar, porque no va a ser todo de un solo golpe. No tiene que ver esto también nada con la administración de las pensiones, lo que tiene que ver es con el que haya justicia y que el trabajador reciba más, que reciba completo su sueldo. Bueno, la verdad es que no se trata de que sean desconocedores o que no sepan o no imaginen. No, 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 es que son muy reaccionarios, son muy conservadores. Entonces, es ir en contra de una política en la que ellos creen y sus jefes sobre todo para sus jefes, pues está bien que el trabajador gane o reciba al final la mitad, porque son clasistas. Entonces, no es que no tengan información, no, 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 es que saben cuál es el sentido de la reforma que voy a proponer. Pero me llama mucho la atención la señora, dice, ah, eso no existe, porque no hay forma de pagar de esa manera, no hay forma, no hay forma de que se jubile el trabajador con su sueldo, no hay forma. ¿Cómo era antes? ¿Cómo sí había forma? ¿Y cómo es en otras partes? Porque esto comenzó con la política neoliberal o neoporfirista, esto de las Afores y las reformas a la seguridad social para privatizarlo todo. no hay forma para pagar de esa manera. Lo que sí es real, lo que sí es real y puede pasar es que López se robe la lana de tus ahorros, zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto. Pero fíjense, lo que sí es real y puede pasar es que López se robe la lana de tus ahorros. Me está confundiendo la señora con alguno de sus amigos o de sus patrocinadores. patrocinadores. Yo no soy rata, no soy corrupto, somos distintos y a Dios para siempre. Me voy a llevar todo el dinero. Estoy ansioso, me domina la ambición al dinero. es el dinero mi Dios, es por lo que lucho, por el dinero y por lo material. No lucho por ideales, no lucho por principios. Si no me creen, busquen lo que sucedió en Argentina con la ladrona de Cristina Cristin. Ese es el nivel de estos opositos. La verdad que nos la ponen fácil porque tenemos la mañanera. si no tuviésemos la mañanera se tragarían muchos todos estos platos de mentira. Así era antes. Recuerdo muy bien cuando Carlos me dijo ahí vienen contra ti en el 2006 y el lema va a ser que eres un peligro para México. Peligro para México. Me reí. como que eres es muy burdo si les funcionó si les funcionó si les funcionó claro no fue definitivo porque aún con esa campaña ganamos nos robaron la presidencia por eso le tengo tanto respeto al pueblo pero sí confundió a muchos pero ¿por qué? porque en ese entonces tenían el control total de los medios y podían manipular a sus anchas podían decir lo que quisieran me reclamaban en Yucatán por el plantón del Zócalo pero si tú vives en Yucatán ¿en qué te afectó? pero los medios o una trabajadora doméstica que dice no, no, no va a estar tremendo esto porque se va a caer la bolsa pero si tú no tienes inversiones en la bolsa no, no, no pero va a estar terrible porque era día y noche mintiendo 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 de este tipo no es que ahora pues está la conferencia está la mañanera hay millones de ciudadanos conscientes en las redes bueno para empezar existen las redes no existían antes eso fue un gran avance aún cuando ya también las tienen tomadas y traen especialistas ¿no? de estos que están aplicando ahora de todas formas la gente se expresa se manifiesta hay unos mensajes inteligentísimos de la misma gente esto no se tenía antes entonces toda la guerra mediática no había cómo enfrentarla y esto no es nada más en México es mundial pero eso es un tema que debemos de seguir tratando y no decir ya este no les hagas caso no es que no necesitan de el uso de la fuerza no requieren de golpes de Estado pueden con dinero y con el control de los medios manipular a multitudes y mantenerse de esa forma en el poder con el engaño con la mentira con la manipulación este es un tema importantísimo ahora lo estamos viendo no sé si ustedes lo han notado de dos días para acá y se entró una desesperación porque siempre han estado ¿cuándo fue lo de López Dóriga esto? el viernes o sea fue después de que estuvimos allá la semana pasada pero todavía no no lo sé lo empecé a sentir antier el lunes ahí ya están como en cierres de campaña ahora o algo así ese es el asunto están pero desatados 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 entonces hay que estar nada más pendientes y no ofender a nadie es cosa nada más de a ver vamos al debate vamos a aclarar va la primera la compañera y luego va a su presidente buenos días Tania Damián del portal de noticias ángulo 7 rapidísimo ahorita que hablaba de pensiones se tiene una previsión de cuánto bueno con esta aportación que podría dar el gobierno para hacer justicia a los trabajadores cuánto le costaría al gobierno dice que sería paulatina paulatino entiendo que se va a presentar en febrero la iniciativa pero usted tendría alguna previsión y de dónde digamos se sacarían los recursos supongo que pues del presupuesto pues que alcanza porque se trata de que ya no haya corrupción esa es mi primera pregunta porque estaba hablando de las pensiones la segunda es ahora que nueve gobernadores salen pues ya este 2024 por las elecciones estamos hablando pues no me lo sé todo es Puebla Chiapas Tabasco Veracruz Ciudad de México Morelos Guanajuato Yucatán y Jalisco son los los gobiernos estatales que terminan este 2024 qué llamado les haría para pues que cierren sus administraciones bueno lo primero es que estamos nosotros haciendo un análisis de todas las iniciativas que se van a presentar el día 5 de febrero porque no es nada más esta de pensiones es también la que tiene que ver con el aumento al salario mínimo que en esencia propone que no se permita nunca como era antes de que el aumento al salario mínimo sea menor que la inflación eso es la esencia pero así son varias reformas a la constitución bueno la elección de los jueces magistrados ministros del poder judicial la reforma electoral reducir los gastos de campaña lo que se destina a los partidos eliminar las candidaturas plurinominales sea reducir el número de diputados de senadores toda la es una reforma y otras cosas ya se van a enterar el día 5 y son varios equipos que están trabajando para la presentación de las iniciativas sobre los recursos la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana porque empezamos con un plan de austeridad nos ayudó mucho pero pensamos que todavía podemos ahorrar más no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces lo que ahorremos para que no le cueste tanto el gobierno al pueblo que no le cueste tanto mantener que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito pero además hay todavía muchas estructuras improductivas pues todas las que crearon para proteger la corrupción las organismos autónomos que se crearon en contra de la gente en contra del pueblo para proteger a particulares nacionales y extranjeros esa es su función entonces hay hay muchos ahorros imagínense el instituto de la transparencia mil millones cuesta mantenerlo ¿por qué no esos mil millones se van al fondo de pensiones? les estoy poniendo un ejemplo así ahora ¿quieren saber para qué sirve el instituto de la transparencia? relean el acuerdo que firmaron en Coahuila pero nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde y vamos a dejar una proyección se va a hacer una corrida financiera que es lo que se está trabajando para lograr el objetivo de que el trabajador se retire se jubile con su sueldo completo ¿se tiene un estimado de cuánto sería ese recurso? para el día cinco sí porque estamos trabajando en eso hoy precisamente tengo una reunión con todo el equipo para ver todas las iniciativas y hay técnicos actuarios abogados todos ayudándome a la presentación a la elaboración de todos los proyectos de ley o sea todas las iniciativas que vamos a enviar presentar eso por lo que me preguntabas ¿qué es lo otro? el llamado a las administraciones estatales que concluyen 2024 que son nueve estados ellos saben que ya hay que prepararse para la entrega recepción con tiempo ya nosotros lo estamos haciendo yo soy ayer todo el día lo dediqué a cuatro reuniones cuatro grandes temas con la Secretaría de Marina antier hice lo propio con la Secretaría de la Defensa y ya bueno ya con ustedes ya hicimos la evaluación comunicaciones ya también hoy tengo con todo el gabinete de bienestar no aparte la gira para esto de cómo vamos a entregar no recuerdo mañana es mañana estoy con los gobernadores por salud mañana es salud vamos a tener dos reuniones una aquí porque vienen con sus equipos y se requiere espacio que es la de salud y aprovechando que vienen vamos también pero ya nada más con ellos a hablarles a exponerles a informarles y a pedirles que como siempre nos ayuden a dar el el último jalón para el funcionamiento del internet para todos todo el sistema de internet que se está instalando explicarles cómo vamos y qué necesitamos de apoyo de ellos para concluir son dos reuniones la segunda va a ser en la Daniel Cabrera ahí entramos sin problema pero la primera es salud aquí cómo deben ser esos cierres en las administraciones estatales hay un dato bueno en general hay un dato bueno de que en este gobierno se han endeudado menos los gobiernos estatales han manejado con bastante responsabilidad las finanzas públicas no es el caso se acuerdan de antes de las grandes deudas del bueno no quiero mencionar de Coahuila y de otros estados este había hasta campañas por el endeudamiento que se originó porque desde el centro desde Hacienda les autorizaban que llevaran a cabo contratos también con estas que se les puede llamar empresas si son traficantes de influencia entonces les decían construyó un hospital se llamaban son acuerdos ayúdenme son asociaciones públicas privadas APP entonces de de Hacienda eso lo crearon aquellos tiempos con Calderón se creó entonces construyes un hospital no lo haces tú te lo hace esta empresa esta empresa lo equipa y esta empresa da el servicio y tú le pagas a esta empresa una renta ¿cuáles fueron las empresas? bueno ya se pueden imaginar y el costo del hospital era 10 20 30 veces más por ejemplo es cosa de que lo revisen porque puedo equivocarme pero llevan como 15 años 12 15 años pagando 200 millones de pesos al año mensuales perdón anuales por el hospital que construyeron en Zumpango o sea del presupuesto del Estado de México 10 años pagando 200 250 millones anuales y todavía no termina y ese hospital ¿cuánto cuesta construirlo? pues 300 millones o los nueve hospitales que vamos a comprar ahora que ya les decía de que se hizo la evaluación y valen seis mil millones pero los contratos significan pagar 160 mil millones pero todo eso lo impulsaban desde arriba recibían llamadas los gobernadores de Hacienda de la Secretaría de Hacienda te autorizo este hospital esta oficina pública por ejemplo hay un edificio en Tuxela Gutiérrez están en oficinas públicas una torre que se hizo es mediante un contrato y le hablaron al gobernador de ese entonces para decirle te autorizo que hagas el contrato y nosotros te vamos descontando de sus participaciones año con año entonces eso endeudó mucho a los estados ya no sucede esta situación hay casos excepcionales el ejemplo es Tlaxcala en Tlaxcala por ley está prohibida la contratación de deuda o sea Tlaxcala no tiene deuda el gobierno de Tlaxcala desde que estaba Antonio Álvarez Lima de gobernador se aprobó una ley para no permitir que el gobierno tenga deudas eso deberían hacer el resto de los estados el único estado que tiene esa legislatura ojalá y en todos los casos se diera esto y hay otros estados que tienen deudas manejables sin problema Querétaro por ejemplo es un estado con finanzas sanas pero que no vayan a pensar que es un asunto partidista no Querétaro y no sólo ahora que está Curi desde que estaba el anterior y desde antes pero casi no tienen deuda y en general en este gobierno lo dije en el Zócalo el día que informé y que ya me cepillaron por eso dije que se había registrado una disminución en las deudas de los gobiernos estatales y eso hay que reconocer entonces ¿qué tienen que hacer? o sea hay preguntas bueno terminar obras primero ya les queda tiempo no dejar obras inconclusas aplicarse a terminar obras ya no comprometerse hacer obras nuevas porque ya no les va a alcanzar el tiempo ni hay presupuesto sino terminar las que ya iniciaron y lo otro gobernar con austeridad para no aumentar la deuda yo creo que todos lo 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 van a hacer así no veo crisis en ninguna parte cuando se trata de que les faltan recursos porque no tienen para los aguinaldos como diciembre que se pone complicado para los gobiernos estatales nosotros ayudamos ayudamos pues garantizándoles lo que por derecho les corresponde nunca se les han dejado de entregar puntualmente sus participaciones a los gobiernos locales y municipales nunca nada de que se les retiene un mes dos meses nada puntual primero y segundo se les ayuda cuando tenemos nosotros posibilidad también de hacerlo adelantándoles recursos de sus participaciones cuando tienen apuros presidente y la última pregunta no quisiera dejar de preguntarle sobre las declaraciones de Xochitl Galvez a Claudia Sheinbams que dijo que no tenía permiso para debatir digo sé que no debe hablar de temas partistas pero yo no quisiera dejar de preguntarle cuál es su opinión cuando una mujer pues expresa pues de manera misógina hacia otra mujer y bueno esa es mi última pregunta gracias no miren ni Claudia o diría Claudia menos pero en general en general está demostrado esto para los jóvenes en política los que este aspiran a ejercer el noble oficio de la política no hay títeres con poder nadie acepta cuando llega a un cargo público ser manipulado se dan cosas de manera esporádicas les puedo contar en la historia de México lo quiso hacer porfirio Díaz puso a su compadre Manuel González porque había llegado al poder por la fuerza derrotando a derrocando al gobierno legal y legítimo de Lerdo en una célebre batalla se decidió el triunfo del plan de Tuxtepec en un pueblo histórico de Coac en Tlaxcala ahí fue decisivo porque el ejército federal que apoyaba al gobierno de Lerdo como tenía que ser fue derrotado por los rebeldes encabezados por Porfirio Díaz mil ochocientos setenta y seis Porfirio Díaz con la bandera de la no reelección describió en ese entonces que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución después se lo aplicaron treinta y cuatro años después a él porque claro que usó la bandera de la no reelección pero él llegó y se quedó treinta y cuatro años bueno como llega a finales de mil ochocientos setenta y seis al poder gobierna cuatro años porque los periodos eran de cuatro años y ni modo que siguiera entonces tuvo necesidad de dejarle la presidencia a su compadre a Manuel González cuatro años ya con el plan de que después y él iba a regresar y ya se iba a quedar como se quedó pero le entregó a su compadre supuestamente su hombre de confianza habían estado juntos luchando cuando la intervención francesa en la resistencia de Puebla no en la batalla de Puebla sino en la defensa en el cerco de Puebla después un mes se resistió a los franceses ya estuvo Porfirio Díaz ya estuvo Manuel González ahí perdió el brazo entonces bueno Manuel González cuando Lerdo y Juárez gobernaba era el gobernador se acostumbraba antes que el palacio tenía un gobernador el palacio y él era gobernador del palacio nacional Manuel González y ya desde entonces desde que era gobernador y Porfirio ya era rebelde opositor ya le mandaba recados en claves en clave a Manuel digo a Porfirio a su compadre ya conspiraba con Porfirio estando aquí de gobernador del palacio entonces lo deja cuatro años pero el compadre se le quería quedar todo esto ayuda mucho porque se encariñó Manuel González y ya no y tuvo Porfirio que desatar una campaña en contra de él porque entonces se le ocurrió a Manuel González cambiar la moneda de plata por el níquel y se generó un gran movimiento en contra de Manuel González y los estudiantes en contra de Manuel González la verdad el que movía la cuna era Porfirio de ahí viene la anécdota de cuando ya Manuel González bueno llegó a tanto que lo desaforaron le instauraron un juicio establecer establecer un juicio para acusarlo de corrupción es de los pocos juicios en contra de los presidentes es el único al final como la constitución del 57 y esta también del 17 establecían de que al presidente de la república sólo se le podía juzgar por traición a la patria ya cuando cedió Manuel González ya desecharon el juicio en contra de él pero en ese entonces es cuando se da esa entrevista de que ya ha vencido Manuel González viene Porfirio a verlo y le dice te vengo a decir compadre que yo no tengo nada que ver no tuve nada que ver con todo eso y entonces ahí el manco pues están en el en el despacho el el escritorio y se voltea y empieza a jalar las gavetas ¿qué haces compadre? ando buscando al al tonto que te lo crea pero bueno este el caso es cuatro años y ya regresó Porfirio en ese entonces se casó con Carmelita y se fue a Nueva York de luna de miel pero no tardó mucho porque este porque su compadre se le quería quedar cuatro años luego ya se queda él es una dictadura luego está el caso de el general Obregón acuérdense de la reelección ¿en qué termina? y luego está el caso del general Calles ¿en qué termina? y luego ya se establece el respeto al presidente en turno además es un mandato son seis años que eso no lo han entendido algunos los presidentes que ya les tocó su tiempo y quieren seguir entonces yo me voy a retirar yo me jubilo yo no quiero ser jefe máximo ni líder moral ni caudillo ni mucho menos cacique yo ya termino mi ciclo miren eran como hermanos Echeverría y López Portillo presidente Echeverría hacía reuniones y demás lo invitaron a que se fuera de embajador a las Islas Fiji busquen en el mapa Mundi dónde está las Islas Fiji por eso a ver si van y qué hay ahí o sea eso los jóvenes pues además es un tiempo de conformidad con la Constitución el que uno es titular del Poder Ejecutivo y nada más entonces no es de permiso para nadie o sea no es así todos somos libres y no creo que bueno no no voy a decir pero ya saben qué opino yo de Claudia lo repito no 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 para que no sí ese es un comentario misógino o sea referir pero no nos no nos metamos en eso o sea este es parte de de la temporada o sea quienes hemos estado en campaña pues ya sabemos cómo son estas cosas este hay de todo yo recuerdo que estaba yo en un debate con el linceo Peña sí la candidata del PAN era la señora Josefina sí estábamos en un debate y yo plantee en ese debate de que podíamos ahorrar creo que 300 mil millones combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicana ahí está ahí se puede buscar sostuvo eso en el debate lo mismo que no había necesidad de aumentar impuestos ni de gasolinazos ni de endeudar al país que era cosa de combatir la corrupción y de ahorrar y que así se liberaban fondos para el desarrollo como lo estamos haciendo me da mucha satisfacción el poder demostrar que sí se puede bueno no terminábamos el debate y Calderón ya había puesto en su Twitter de que lo que yo estaba proponiendo de austeridad era imposible de llevar a la práctica que era irreal el presidente bueno usurpador terminando el debate o no terminaba todo el debate el día siguiente pues ¿cuál fue la nota en todos los periódicos? eso eso se lo tengo que recordar para los jóvenes porque ya la gente mayor o lo sabe o ya está muy difícil de que cambien o sea no es el propósito ya el que tiene una idea a mí me ha pasado muchas veces es decirle a muchos como la señora no esta pues no es así señora pero sigue usted su camino que le vaya bien una vez estábamos en la oposición bueno venía viajando acá y el piloto me manda a decir con la sobrecargo que quería invitarme a la a la cabina para que yo diera el aterrizaje sí sí voy siempre me invitaban porque querían saber cosas y ya me invitó y hay una banquita en medio que está el comandante y el ¿cómo se llama? el copiloto sí el aprendiz a los dos y hay una banquita entonces me ponían la banquita entonces vamos llegando a la noche este qué barbaridad dice ¿cómo son rateros? los de un partido no voy a mencionar cuál ¿cómo son rateros? porque él era del otro partido que tampoco voy a mencionar pero ya ustedes se imaginarán este yo creo que el problema es ese que son muy rateros y esto y lo otro y ya pues yo cansado también de tantas giras y eso y además ya conociendo le digo mira ¿usted qué opina? pues hay que tener cuidado porque ellos leen a Sarmiento y antes a los que habían antes que ya no están pero ahí se alimentan pues reforma es una 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 un sector y empezó a y le digo mira son iguales porque estaba son iguales ahorita vamos a llegar y esa terminal nueva la cobraron en 11 mil millones de pesos y se robaron más de la mitad los del partido que tú defiendes o el que tú piensas que es honesto que los rateros son nosotros usted se quedó así y ya me voy voy a recoger mis cosas que vamos a bajar ya va recogí mis cosas y a la salida estaba ahí con una tarjeta una servilleta un papel oiga le puede mandar un saludo a mi papá que le admira así le digo ¿cómo se llama tu problema? Toma dile que es un hombre inteligente pero pasan esas o sea está muy difícil de convencer no es fácil ya el que tiene una idea así ya y además son ideas preconcebidas preconcebidas que ya los hacen sabiondos lo saben todo están bien informados o sea en cambio un joven una gente humilde trabajador un campesín tiene una mente más fresca abierta un libro abierto entonces también como recomendación no pierdan mucho el tiempo en convencer a quienes va a estar muy difícil pero si hay que estar informando 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 a los jóvenes y la gente con menos recursos económicos campesinos obreros trabajadores de la economía informal informar informar y ya hay mucha gente despierta consciente muchos 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 y lo entienden muy bien como no lo van a entender si se hablaba de corrupción y ellos sabían que había corrupción pero recibían muy poco del gobierno y casi nada y ahora sí están recibiendo un poco más lo que antes no pasaba entonces ellos pues están a gusto los de arriba no y los fanáticos entonces por eso se dicen muchas cosas ahora hay que tener paciencia y respetar a todos respetarlos es nada más estás bien ahí la llevas sigue tu camino antes nos decían a ver ¿me puedes explicar cómo le vas a hacer? porque siempre a nosotros eran exigentes con nosotros estos sectores a ver lo que me importan son los cómos no lo que está mal sino cómo le vas a hacer de ahí se explicaba y todo de todas maneras por más racional que sea la explicación no no avanza uno mucho sí hay casos la gente cambia de opinión pero en las familias hay diferencias me acuerdo de un caso cuando estábamos iniciando en Tabasco en oposición que llegó un campesino a la carnicería y había otro ahí que se reúnen en las tiendas de abarrotes en las carnicerías desde luego en los cafés que siempre están enfrente de las de las plazas y ahí se enteran de todo y llegó y preguntó por el kilo de carne y le dijo el carnicero pues vale carne con hueso pulpa carne con hueso 10 pesos el kilo aquel entonces era la más barata la carne con hueso 10 pesos el kilo qué barbaridad cómo ha subido la carne a dónde vamos a ir a parar entonces le dice el otro sigue votando por el PRI le dice pero la respuesta es genial se voltea y le dice mira si gobernaron ustedes ni carne habría pero esos piques en los pueblos y en todos los lados y en la familia pues eso es parte de la democracia no enojarnos entender que así es y la democracia es pluralidad y no es pensamiento único pero bueno esa es la cuestión de de los permisos y no permisos señor presidente con tres temas rápido uno para los funcionarios de Conagua en la región de Coatepec Veracruz que usted conoce hay dos empresas transnacionales lástima que no pueda enviar una iniciativa para reformar la ley de aguas porque las transnacionales Nestlé y Coca-Cola extraen de los mantos freáticos a los directivos de Conagua les digo el vital líquido y la región se está quedando sin agua y ni siquiera hasta 2016 de acuerdo con la versión del entonces diputado Cuitláhuac García estas transnacionales no pagaban el agua y Coatepec y la región se están quedando sin agua por un lado por el otro lado dado que citó usted a Porfirio Díaz sería partidario de que los restos de Porfirio Díaz que se encuentran en Montparnasse a la fecha regresaran a México y el tercer tema es a propósito del Chayo en este libro que es autoridad de su servidor y que ya está a la venta por cierto dedicado a usted ojalá tenga tiempo de leerlo se habla del fin del Chayo en la cuarta transformación y eso parte desde la experiencia cuando usted nos hizo favor de visitar dos veces en el estudio el segundo con resultados pues ya mencionados aquí y usted hace alusión a ese tema y en esta cuarta transformación le pregunto si el fin del Chayo es historia aquí se ilustra lo voy a compartir con todos los colegas y es un resumen de lo que ha sido la mañanera desde que su servidor participó en las mañaneras usted como jefe de gobierno y en estas mañaneras esos son los temas señor presidente para abordar ya lo del agua aquí lo van a revisar lo segundo es si sería partidario a que los restos dirigen que regresen sí y de todos los que murieron en el extranjero nosotros estamos ahora en la búsqueda en Bocas del Toro Panamá de un héroe anónimo extraordinario revolucionario que llamó al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista 18 años antes que lo hiciera Francisco I. Madero se llama Catarino Garza es una historia bellísima de un hombre con convicciones norteño nacido en Matamoros pero vivió en la frontera sobre todo en la zona de Laredo se casó con una mexicana estadounidense porque su suegro era de apellido González ya ven que allá en Texas los apellidos pues son González Garza Rodríguez Benamente porque pues son los apellidos de Coahuila y de Nuevo León y de Tamaulipas porque todo eso era México entonces este Catarino Garza Rodríguez organiza un movimiento armado contra Porfirio Díaz en aquellos tiempos mil ochocientos noventa y dos su documento su proclama es como el plan de San Luis en donde Madero llama al pueblo de México a tomar las armas muy buen documento y se tiene que ir al exilio porque lo buscan del ejército estadounidense desde luego el ejército mexicano estaba como comandante de la región militar era la misma región militar como hasta ahora en Monterrey Bernardo Reyes entonces blindaron la frontera más los rangers de Texas miles de gentes para combatir a Catarino y de repente desapareció y se fue allá a Costa Rica y allá se encontró con otros revolucionarios y se fue con los colombianos que no se desintegrara Colombia todavía Panamá pertenecía a Colombia fue también cuando se inició la lucha por la independencia de Cuba Martí Maceo y otros estuvieron ahí con él en Costa Rica y hablé de que el personaje de el gabo de Gabriel García Márquez para 100 años de soledad Aureliano Buendía estuvo también ahí con Catarino en Costa Rica era el general existió Uribe Uribe entonces ahí se reunían y se ponían de acuerdo y ahí pactaron de que tenían que ayudar mutuamente entonces Catarino se va con los colombianos porque quería que una vez lograda la integración de Colombia el triunfo de los liberales los guerrilleros colombianos le ayudaran para derrocar a Porfirio Díaz entonces en la toma del cuartel de Bocas del Toro lo asesinan y lo entierran ahí en una fosa común pero es una historia muy importante yo hice un libro sobre él se llama el libro Catarino Garza revolucionario o bandido porque ya ven que antes pues todo el que luchaba por la justicia era considerado bandido cuánto insultaron al cura Hidalgo es el prócer que más insultos recibió por atreverse a proclamar la abolición de la esclavitud y a Morelos y a Juárez y a Villa y a Zapata y a Madero y a General Cárdenas y a todos entonces mi libro se llama así revolucionario o bandido y lo matan junto a otros guerrilleros también de distintas partes a un periodista de Colombia revolucionario y los sepultan en una fosa común se enterran y ahora estamos haciendo la investigación y ya tenemos identificado dónde están y ya los familiares de él permitieron hacerse las pruebas para ver lo de los genes y queremos traerlo para hacerle su homenaje y traerlo a México y cualquier otro mexicano de cualquier tendencia política pues podría regresar ¿por qué no? Nada más que lo promuevan que hagan gestiones ¿Su nieto lo promovió? Sí, sí, pero en lo que podamos nosotros ayudar lo haríamos y acerca ya de tu libro ya se nos ya se nos fue el tiempo pásamelo si lo me permite si lo compras se lo bueno se lo regalo pero si no lo compras miren ven para acá ven este hombre es un testimonio vivo es una prueba viva de lo que era el periodismo antes debemos decir que hemos avanzado poco a poco pero se ha avanzado él con todo su entusiasmo siendo yo opositor cuando no me daban entrevistas en ninguna parte en ninguna parte él me dio y me empieza a preguntar pueden llamar al teléfono pregunten todo lo que quieran y nos vamos a un corte comercial y ya regresamos pues saben ya no regresé porque el dueño o el gerente de la radio le llamó para decirle si sigues con la entrevista cuello como es que decía copela o cuello y este y entonces me dice ¿qué hacemos? él nervioso pero con ganas digo no, no, no ¿cómo te vas a exponer? de ninguna manera no, no, no ya déjalo así claro los que estaban escuchando yo no ni qué pasó si ya no regresó nada más fue ¿te acuerdas? sí señor y me siento orgulloso y te respeto mucho gracias señor presidente muchas gracias bueno ya vámonos a desayunar gracias 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 gracias